Bueno, nos vamos a pasear. Eh, Nina, Dana, ¿vamos a pasear? Sí, sí, nos vamos a pasear. ¡Olé! ¡Olé! Mira, mira, nos vamos para el monte. Y mira, Jaime, mira, oye, Jaime. Hola, buenos días. Bueno, hoy como algún día más, nos vamos de paseo, ¿vale? Bueno, vamos a ver.